¿Te ha salido tal vez el dímero de alto? ¿Tengo riesgo de trombosis? ¿O me han visto las troponinas elevadas? ¿Será acaso que me ha dado un infarto? ¿O me han dicho que el pepsin anterior ético se me subió y que puede estar fallando mi corazón? Pues bien, tal vez a ti te ha pasado, te has realizado algún laboratorio por algún diagnóstico y te han salido elevados estos biomarcadores cardíacos y te preguntas, ¿necesariamente son una enfermedad? ¿Qué me están diciendo? ¿Cómo los debería interpretar? En este video vamos a hablar de ellos. Y comencemos entendiendo que los biomarcadores cardíacos son exámenes de laboratorio que te permitirán a ti, uno, a veces, establecer un diagnóstico cuando el médico lo solicita, en otras ocasiones, monitorizar cómo va tu condición o tu enfermedad con el tratamiento y también ayudan como factor pronóstico. Esas son las tres utilidades principales de los biomarcadores cardíacos que normalmente se solicitan en los chequeos del corazón cuando estamos investigando algo. ¿Bien? Y los tres biomarcadores interesantes son las troponinas, los peptidonatriuréticos y el dímero D. Este es uno de los más famosos que en la época de COVID, cuando había la pandemia y los trombos y todo eso, muchos andaban haciendo exámenes de dímero D por todos lados por esto de la trombosis. Pero ya vamos a hablar de ellos. Ahora, comencemos a hablar de las troponinas. Muchas veces me han preguntado en los comentarios, doctor, ¿qué son las troponinas? ¿Qué pasa? ¿Me salieron elevadas? ¿Me debo preocupar? Aquí ustedes ven, este es el músculo cardíaco. En el músculo cardíaco, si nosotros viéramos microscópicamente, existen unos enlaces, unas fibras que se conectan, que se llaman la actina y la miocina. Estas van entrelazadas y cuando hacen su movimiento normal, permiten la contracción del músculo cardíaco. Dentro de esas actinas y miocinas, existen unas moléculas pequeñas que ayudan en ese proceso de acoplamiento de movimiento llamado troponinas, ¿bien? Y estas están dentro del músculo cardíaco. Cuando este músculo cardíaco se lesiona, como pueden ver aquí, y ahí vamos a hablar de las causas, se liberan, salen estas troponinas, como ustedes ven, y van al torrente sanguíneo. Normalmente son indetectables sus cantidades, muy nulas, pero cuando pasan esos umbrales, salen con valores positivos, entonces uno dice, ok, si se me elevaron las troponinas, significa que hay un daño cardíaco. La siguiente pregunta que debo hacer es, ¿cuál es la causa de ese daño? Porque muchas veces confundimos que troponinas elevadas es necesariamente un infarto, y eso es erróneo. El diagnóstico del infarto se hace por la sospecha clínica, por el electrocardiograma, y ayudamos para el diagnóstico las troponinas. Ahora, ¿cuáles son las más interesantes? Tenemos aquí la troponina I y la troponina T. Las más solicitadas, y cada vez estos exámenes son más sensibles para detectar estas moléculas en sangre. Antes tenía que haber muchas de ellas para poderlas detectar, ahora son súper sensibles y fácilmente se los puede hallar. ¿Cuáles son las troponinas I? Los valores van a depender mucho del laboratorio, en la troponina I principalmente. Más o menos debajo de este rango es lo normal, 0.01 a 0.03 nanogramos mililitro. Depende, como les digo, el laboratorio, pero más o menos por ese rango se maneja. Por otro lado, en cambio, la troponina T, normalmente lo ideal es tenerla menos de 14, entre 14 y 50 está uno que tiene que volver a solicitar el examen, y más de 50 confirmado que están elevadas. Como yo les dije, troponinas elevadas nos hablan de daño del corazón. ¿Cuáles son las causas más comunes de daño? Sí, una de ellas puede ser el infarto, la isquemia, que el corazón no tenga un buen flujo sanguíneo, hace que el músculo cardíaco comience a lesionarse y se liberen las troponinas. Pero también existen cardiopatías. Por ejemplo, una cardiopatía por hipertensión muy avanzada, por una válvula muy enferma que haga que el corazón se dilate y el músculo falle. Por ejemplo, por una miocarditis, un virus que lesiona el músculo. También a veces en pericarditis. Todo lo que vaya a afectar el músculo, una cardiopatía, puede elevar en ese proceso troponinas. Sí, claro, el infarto es una de las que más lo eleva, porque en el momento que hay un infarto se daña mucho músculo de forma rápida, entonces las troponinas se disparan, suben a valores muy altos. Pero cuando las troponinas se elevan ligeramente y se mantienen fructuantes pero elevadas, generalmente se dice que hay una cardiopatía de fondo. O también hay causas secundarias que impiden que se elimine bien estas troponinas o en su defecto que van y le pasan factura al corazón. Por ejemplo, una enfermedad pulmonar crónica no oxigenas bien y eso hace que el corazón al no oxigenar bien se dañe y libere troponinas. Por secundario, un problema pulmonar. Un problema renal crónico, el riñón sobrecarga de volumen, hace trabajar más al corazón, se pueden elevar, tampoco hace que se filtren bien. O que tengas una anemia crónica, una anemia crónica deteriora la buena oxigenación del músculo cardíaco, lo aporta en nutrientes y también la va a elevar. ¿Sí ven? Entonces no pensar, troponinas elevadas, tengo un infarto. No necesariamente, hay que buscar la causa de fondo y el contexto clínico. Perfecto, eso con las troponinas. Vamos a hablar del peptido natriurético, pero si estás aprendiendo, estás entendiendo qué son estos biomarcadores, te estás sacando dudas y crees que le puede ayudar a alguien más, no te olvides de darle a suscribirse, activa la campanita de notificaciones para que te esté informando más de estos videos, compártelo con tus familiares, personas cercanas, amigos que necesitan saber más del corazón y no te olvides de darle el botón de me gusta, ya que eso ayuda a llegar a otras personas. Y vamos a hablar de los peptidos natriuréticos. El corazón normalmente, ustedes saben, tiene que distenderse y contraerse, ¿ok? La sístole y la diástole. Y estas paredes deben tener ese grado de tensión, como si fuera un elástico, lo adecuado. Si ustedes estiran un elástico hasta un punto, ustedes dicen, ok, va bien, pero si yo lo estiro demasiado, eso puede generar un daño o romperse. Esto mismo ocurre en el músculo cardíaco. Cuando esas paredes se están distendiendo mucho, por diferentes causas, por diferentes causas, comienza a liberarse estos peptidos, que son como unas hormonas que van a hacer, por así decirlo, tienen una función los peptidos natriuréticos. Natriuréticos es uresis, orinar por el efecto de eliminar sodio. Entonces lo que van a hacer es actuar en el riñón para botar el exceso de agua, sodio y así haya menos volumen que llegue al corazón. Y este es tirarse menos, si ven, es compensatorio. Entonces, si yo encuentro elevados los peptidos natriuréticos, una de las primeras cosas que viene a la mente es que puede estar fallando el corazón, cansado, fatigado, por algo que está de fondo lesionado. Y sí, la falla cardíaca es un síndrome. Yo les he hablado en este canal, les recomiendo ver esto del corazón dilatado, que cuando uno se cansa, se ahoga, le falta el aire, es una manifestación de varios signos y síntomas. Hay una causa de fondo. Puede ser una hipertensión muy mal manejada de mucho tiempo que llevó a dilatar el corazón. Puede ser isquemia prolongada, que las arterias están enfermas y el corazón no aguanta bien y se va dilatando. Puede ser un problema de una válvula que no está corregido y lo dilata. Puede ser una hipertensión pulmonar. Diferentes causas pueden llevar a esto, a que falle ese músculo cardíaco, que se tenga que distender mucho más para lograr sus funciones y que libere estos peptíos natriuréticos en compensación. Entonces van a estar altos. ¿Cuáles son los más comunes? Tenemos el BNP y existe una molécula previa a ella, que es la que se descompone, que es el NT-PRO-BNB. Estas de aquí las puedo utilizar de cualquier forma, pero estos son los valores. Debajo de 100, el BNP, y debajo de 300. Generalmente esto un poquito depende de la edad, entre 50 y 75 años sube un poco más el rango y por encima de 75 años sube más todavía. En personas obesas puede salir más bajo, tener mucho cuidado. Y en personas con falla del riñón, en cambio, muy elevado, sin necesariamente tener un grado de afectación exagerado. Pero nos están diciendo que sí, que el corazón la está pasando mal, que está sobre distendiéndose, que tiene tal vez mucho volumen, que se está fatigando. Y entonces ayuda para el diagnóstico de falla cardíaca. Ayuda un poco en ocasiones a ver el tratamiento. Si está mejorando el corazón con el tratamiento, estos péptidos van a bajar. Salvo excepciones que hay fármacos como el Entresto, Sacubitri, Barsartan, tal vez alguien lo esté tomando, que actúa en esta molécula y eleva sus valores. Así que por ahí, en ese punto, tener es la excepción a la regla. Y ayuda también en pronóstico. Si estos marcadores van bajando, es mucho mejor. Si se están elevando muy rápido en corto tiempo, no es muy bueno. Pépteos natriuréticos. Y vamos a hablar del dímero D. El famoso dímero D, que muchos piensan, no, es que lo tengo elevado y me está dando aquí un trombo. No es así. Cuando tienes las venas, o en las arterias también, más común en las venas, se forman coágulos. Se pueden formar coágulos. Y estos coágulos están unidos por una red, como una telaraña, llamado fibrina. Y esta fibrina, dentro de sus enlaces, cuando esta se rompe, porque los coágulos siempre se van degradando y formando, degradando y formando, por la trombolisis, que es el proceso de degradación de coágulos, se liberan unos pequeños fragmentos llamados dímero D, una pequeña porción de la proteína. Entonces, dímero D elevado significa que se están disolviendo coágulos. O sea, por lo tanto, hay coágulos en algún lado. O está el proceso constante también. O sea, puede estar el coágulo y se degradan, coágulos y se degradan. ¿Cuáles son las causas más comunes que lo pueden elevar? Sí, una trombosis venosa profunda. O sea, que en las piernas, tal vez tengo un dolor muy intenso, recibí un golpe, tengo un problema de coagulación, tengo problemas en las venas y se me pone roja la pierna, muy dolorosa, se me sale elevado el dímero D, puedo tener una trombosis venosa profunda, un trombo en las venas, en la parte más profunda. O puede ese trombo haber migrado. ¿Y se va dónde? Al pulmón. Y eso es una embolia pulmonar. Falta de aire de un momento a otro. Se eleva el dímero D. Hay que sospechar esto de aquí. O que tengas, tal vez, un antecedente de varios trombos en diferentes lugares del cuerpo, en zonas raras. Eso se llama trombofilia. Que tienes una predisposición a la formación de trombos. Hay algo de fondo que está generando constantemente una coagulación aumentada. Y por eso a cada rato se degradan. El cuerpo está que combate y combate. Bien. Puede ser hereditario o puede ser adquirido. Se llaman trombofilia. La facilidad de formar trombos. Y los valores normales son menos de 500 nanogramos en mililitro. Si estos valores están elevados, hay que entender el contexto. Si estás pasando por un cuadro inflamatorio, los cuadros inflamatorios virales de cualquier tipo pueden elevar el dímero D. También actúa como un reactante inflamatorio. No necesariamente es que estás teniendo trombo, sino el proceso inflamatorio per se eleva el dímero D. Así que hay que tener claro eso. Porque muchas veces uno viene corriendo y dice doctores que tengo un trombo. Y no, no es así. Por eso siempre va de la clínica a los exámenes. No al revés. De los exámenes a comenzar a pensar que tienes algo. No, así no funciona. Y por lo tanto nos da la sospecha, ayuda en el diagnóstico y también a veces en el pronóstico de alguna condición. Y esos son los biomarcadores. ¿Cuántas veces te ha tocado tal vez hacerte alguno de ellos? ¿Has escuchado? ¿Te has preocupado tal vez de más? ¿O lo has tomado muy a la ligera? Déjame aquí en la zona de comentarios tu experiencia con alguno de estos laboratorios. ¿Quieres más videos interesantes como este? Busca en mis redes sociales como Dr. Ricardo en TikTok, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Y sígueme ahí. ¿Quieres una segunda opinión, una consulta? Pueden ver en mis redes sociales cuántas personas entienden mucho mejor sus condiciones. A veces se han hecho ya estudios. Y están bien, pero no saben qué es lo que les está pasando. Están un poco confusos. Buscan en Google y no entienden qué les ocurre. Y eso genera más ansiedad y preocupación. Pues bien, puedes sacar una segunda opinión o ayudarte a entender más qué es lo que te ocurre en mi página web como www.doctorricardofreile.com y ahí tener una cita y ayudarte con tu condición. Sin más, como siempre, esperando que todo esto te ayude a estar más sano, no te debes olvidar que esto es lo que tu corazón necesita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!